75 años del área de material. En el marco de las actividades previstas por el 75 aniversario con asiento en las higueras respecto de esta área de material, desde hoy se llevan a cabo las jornadas de puertas abiertas que se van a extender desde este sábado y hasta el próximo domingo. A nivel provincia, en crisis, unos 50 sanatorios y clínicas privados de Córdoba, nucleados en distintas asociaciones intermedias, se presentaron ante el Ministerio de Trabajo para solicitar un procedimiento preventivo de crisis sectorial. Funcionamiento de Smartmatic. La jueza federal, María Romilda Servini, le requirió al vedor judicial informático designado para la jornada electoral de las PASO un informe detallado sobre el funcionamiento del software de la empresa Smartmatic, encargada de lo que fue el procesamiento de los datos del escrutinio provisorio.